Basta de chineo, 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 abatid la chineo, abatid la chineo, el chineo es abuso sexual infantil, el chineo apeno te extrañe, te notíes nazis. Las niñas indígenas tenemos derecho a vivir libres de violencia. Basta de chineo, 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 basta de chineo. Si necesitas ayuda, llama a la línea 102. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Gobierno de Salta. Gracias por ver el video.